Por ejemplo, como diría Ventura. Pongan el bumper, por ejemplo. Por ejemplo. 37 dominicanos que estaban en Guatemala y desde allí fueron detenidos en un aeropuerto. Terminaron en Guatepeoro. Según ellos, según ellos, estaban allí porque iban a vacacionar a Guatemala. ¿Qué? Y, y, estando allí, se dieron cuenta los oficiales de migración de que el objetivo era otro. Que no sería a vacacionar. Una joven hace la denuncia acerca de lo que estaba sucediendo y cualquiera se llena de indignación al escuchar que lo tienen parado pasando hambre tres días. que no le han dado nada de comer y que no lo querían mandar de vuelta hacia la República Dominicana. Bien, ¿ustedes qué piensan de esto? Yo pienso que el tema ahora mismo, mira, de las migraciones mucho más allá de América Latina de lo que está pasando aquí se está dando a escala planetaria. Eso es así. Hay un trasiego por todas partes ni que ver en África. Señores, Carlos no habla si no es de... Pero aquí, ¿perdón? Que Carlos, si no es para criticar el gobierno, él no dice nada. Pero aquí, mira, aquí en la región, señores, ahí, esa gente de Guatemala, esa es una travesía larga, esa es una travesía costosa. yo digo, señores, parece que esos dominicanos no se dan cuenta de lo bueno que está este país porque el liderazgo político vive presumiendo de lo bueno que está este país y tenemos actitudes respecto también a la migración haitiana, pero los riesgos que se corren, que no es nuevo, en ese trasiego de Guatemala, de Guatemala, bajar a México. Eso es Guate peor. Claro, atravesar México y después la frontera. Señores, todo lo que pase es terrible. Pero, 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 Carlos, ¿qué opina de la migración de los peleadistas para la fuerza del pueblo? Déjame decirte algo. Buenas tardes, buen provecho. Eso. La migración partidaria no te deje provocar. Es propia de las voluntades de cada quien. Es un derecho que le asiste a cada quien. Ahora prepárense que le quedan un año, seis meses y 18 días. Estamos hablando de otra migración. Con el deselenque que mostró el expresidente Medina en esa foto, yo no creo. ¿Qué le pasará al presidente? Si quieren nos hacemos, transpolamos la conversación y nos vamos a los políticos. Estamos hablando de que van a mandar un problema. Ahora, yo no sé por qué que la gente sufre tanto. Yo no sé por qué que la gente, estoy hablando de la gente, no sé por qué él es un líder, él es un líder. de la gente, déjame un segundo. No sé por qué que la gente sufre tanto. cuando vea a Danilo Medina en las calles. Pero que Danilo es gente, miren ahí. al expresidente Medina en las calles. Pero igualito a Balaguer. Con una diferencia de 20 años. No sé por qué que él entra en esos templores. Tú sabes que, Iván, pero con una diferencia de 20 años, Balaguer, cuando estaba así, tenía 20 años más que tenía. Uno a uno, uno a uno, uno a uno, señores. Yo no sé por qué que le caen esos templores. ¿Quién hizo esa foto? Porque si él fue tan malo, si él hizo tan mal el gobierno, si él no mantuvo la estabilidad económica, si él no hizo más de 28 mil aulas en las escuelas dominicanas, si él no desarrolló e influyó en el desarrollo de la infraestructura, si no promovió el turismo, si no fomentó la agricultura, ¿por qué que se preocupan tanto? La gente que es mala que no le agradece. La gente que es mala, la gente está tan impregnado que yo no entiendo por qué. Oye, pero fueron ocho años, fueron ocho años de muchos millonarios. Fueron 20 años de gobierno del BND. Por eso es que hacen campañitos porque mucha gente dolía y quiere seguir guisando y cree que todo el mundo es como ellos. Fueron 20 años de gobierno. Mucha gente que cree que todo el mundo es como ellos. Permítame, fueron 20 años de gobiernos del BND. ¿A qué quién tiró las fotos? ¿Dónde se hicieron? ¿Quién tiró las fotos? ¿Dónde se hicieron? ¿Dónde se hicieron? ¿Dónde se hicieron? Todas y cada una de las transformaciones que existen en la República Dominicana. Carlos, pero deje hablar a los demás, por Dios. ¿O se olvidan ustedes quién fue que inició el Metro Santo Domingo? ¿O se olvidan ustedes Que por cierto, que por cierto, espérate, el dato, que por cierto, la Cámara de Cuentas está precisamente con el expediente del señor. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Pero cálmate. Porque las obras están ahí. Es una información que estoy dando. Ahí están las obras. Porque hubo mal... Carlos, deja que los demás hablen. Yo tengo una recomendación. Adelante, Mariano. Perdón, Mariano. Hagan lo que quieran. Yo tengo una recomendación. Deja que Mariano hable, viejo. Una recomendación para la producción del show del mediodía. A ver. Yo no soy el productor ni soy el director. Sí, pero vamos a distribuirlo. Somos mucha gente. Yo tengo una recomendación. Todos podemos hablar. Esto es un programa abierto. No, pero eso nunca va a ocurrir. Ahora, yo... Pero no recomiendo la vinculación. Yo lo que voy a pedir yo lo que voy a pedir es que traigamos un podio para cuando alguien quiere un monólogo se paren el podio. ¿A quién te refieres, Mariano? ¿A quién te refieres? ¿A lo que acabamos de vivir? Los únicos monologuistas son Carlos, Ivón y Dío. Y Dío no está aquí hoy. No, 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 no. Para nada. Yo puedo hacer su monólogo también. Puedo intervenir mucho. Puedo intervenir mucho, pero no es extenso. Yo nada más quería decir, oye, nada más yo quería decir que el expresidente constitucional de la República, Danilo Medina, en esa foto se parece a un traslú a Balaguer con la diferencia de 20 años que tenía Balaguer en ese momento, lo que significa que está medio apalastrado. Él es presidente. No sé qué le pasa y me preocupa. Y tengo que opinar porque es un líder. Es un líder, no es una persona común. Y lo peor de todo es que dicen que no iban a hablar. Lo peor de todo. Lo que pasa es que su opinión no es objetiva. Su opinión no. Su opinión no es objetiva. No es objetiva con relación a eso. ¿Por qué no? Porque no, porque usted está viciada. No, para nada. No, para nada. Porque usted está viciada porque sus juicios están en contraposición a todo lo que hizo el PLD. No, para nada. A todo lo que ha hecho el PLD. No, no es así. Y usted sabe qué. Cada callecita, cada avenida, cada cosa que usted hace y ve. No, el PLD hizo muchas obras, sin duda. Y mantuvo la macroeconomía. Coge para el este, coge para el norte, coge para el sur. Para donde quiera que coja. Con ese gobierno. De hecho. Para donde quiera que coja. A ver si lo dijiste bien, para donde quiera que coja. Ahora, yo lo que digo es ¿por qué si el gobierno del PLD fue tan bueno? Y sobre todo Danilo Medina, ¿por qué lo sacaron? El PLD hizo buenos gobiernos. ¿Por qué? El problema estuvo en otro lado. Yo le puedo decir. El PLD hizo buen gobierno. Yo le puedo decir. Iván, tampoco nos venga. Hizo buenos gobiernos. Iván. Debieron dejarlo. Dejó la macroeconomía. El turismo. No, debieron dejarlo. Eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con eso. Ahora, el problema es que ellos dijeron si le estoy dando tanto beneficio al país. Nada es absoluto. Y por supuesto que tiene que haber hecho algunas cosas ponderables. ¿Qué me toca? Al dominicano no hay quien lo entienda. ¿Qué quién tiró la foto? Oiga, si el PLD hizo un buen gobierno, ¿por qué lo sacaron? El dominicano no hay quien lo entienda. Porque la gente tiene derecho a la sociedad. Dígame yo, ciertamente, se hicieron un buen gobierno, que yo estoy de acuerdo, en gran escala hicieron un buen gobierno. Es que el problema está por otro lado. ¿Tú puedes decir? ¿Por qué lo sacan? Te voy a decir por qué lo sacan. El show sale para todos. El show sale para todos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con mucho más de esta telerealidad. La telerealidad de Iván Ruiz. Aquí, en el show del mediodía.